que el señor le bendiga este es el día 129 de nuestra lectura bíblica en dos años primero de samuel capítulo 19 habló saúl a jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a david pero jonatán hijo de saúl amaba a david en gran manera y dio aviso a david diciendo saúl mi padre procura matarte por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya y jonatán habló bien de david a saúl su padre y le dijo no pequé el rey contra su siervo david porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo pues él te tomó su vida en su mano y mató al filisteo y jehová dio gran salvación a todo israel tú lo viste y te alegraste porque pues pecarás contra la sangre inocente matando a david sin causa y escuchó saúl la voz de jonatán y juró saúl vive jehová que no morirá y llamó jonatán a david y le declaró todas estas palabras y él mismo trajo a david a saúl y estuvo delante de él como antes después hubo de nuevo guerra y salió david y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él y el espíritu malo de parte de jehová vino sobre saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras david estaba tocando y saúl procuró enclavar a david con la lanza a la pared pero él se apartó desde delante de saúl el cual hirió con la lanza en la pared y david huyó y escapó aquella noche saúl envió luego mensajeros a casa de david para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana más mical su mujer avisó a david diciendo si no salvas tu vida esta noche mañana serás muerto y descolgó mical a david por una ventana y él se fue y huyó y escapó tomó luego mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa y cuando saúl envió mensajeros para prender a david ella respondió está enfermo volvió saúl a enviar mensajeros para que viesen a david diciendo tráedmelo en la cama para que lo mate y cuando los mensajeros entraron y aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera entonces saúl dijo a mical porque me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo y mical respondió a saúl porque él me dijo déjame ir si no yo te mataré huyó pues david y escapó y vino a samuel en ramá y le dijo todo lo que saúl había hecho con él y él y samuel se fueron y moraron en nayot y fue dado aviso a saúl diciendo aquí que david está en nayot en ramá entonces saúl envió mensajeros para que trajeran a david los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a samuel que estaba allí y los presidía y vino el espíritu de dios sobre los mensajeros de saúl y ellos también profetizaron cuando lo supo saúl envió otros mensajeros los cuales también profetizaron y saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron entonces el mismo fue a ramá y llegando al gran pozo que está en secú preguntó diciendo dónde están samuel y david y uno respondió que aquí están en nayot en ramá y fue a nayot en ramá y también vino sobre él el espíritu de dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a nayot en ramá y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche de aquí se dijo también saúl entre los profetas primero de samuel capítulo 20 después de habido yo de nayot en ramá y vino delante de jonatán y dijo que he hecho yo cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida él le dijo en ninguna manera no morirás y aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto no será así y david volvió a jurar diciendo tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá no sepa esto jonatán para que no se entristezca y ciertamente vive jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte y jonatán dijo a david lo que desearé tu alma haré por ti y david respondió a jonatán y aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer más tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día si tu padre hiciera mención de mí dirás me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a velencio ciudad porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual si él dijere bien está entonces tendrá paz tu siervo más si se enojaré sabe que la maldad está determinada de parte de él harás pues misericordia con tu siervo ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de jehová contigo y si hay maldad en mí mátame tú pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre y jonatán le dijo nunca tal te suceda antes bien si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti no te lo avisaría yo dijo entonces david a jonatán quien me dará aviso si tu padre te respondiera ásperamente y jonatán dijo a david ven salgamos al campo y salieron ambos al campo entonces dijo jonatán a david jehová dios de israel sea testigo cuando le haya preguntado mi padre mañana a esta hora o el día tercero si resultare bien para con david entonces enviaré a ti para hacértelo saber pero si mi padre intentare hacerte mal jehová haga así a jonatán y aún le añada si no te lo hicieres saber y te enviaré para que te vayas en paz y esté jehová contigo como estuvo con mi padre y si yo viviere harás conmigo misericordia de jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre cuando jehová haya cortado uno por uno los enemigos de david de la tierra no dejes que el nombre de jonatán sea quitado de la casa de david así hizo jonatán pacto con la casa de david diciendo requieran lo jehová de la mano de los enemigos de david y jonatán hizo jurar a david otra vez porque le amaba pues le amaba como a sí mismo luego le dijo jonatán mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de excel y yo tiraré tres aetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco luego enviaré al criado diciéndole ve busca las aetas y si dijere al criado ve allí las aetas más acá de ti tómalas tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay vive jehová más si yo dijere al muchacho así he allí las aetas más allá de ti vete porque jehová te ha enviado en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado esté jehová entre nosotros dos para siempre david pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan y el rey se sentó en su asiento junto a la pared y jonatán se levantó y se sentó a poner al lado de saúl y el lugar de david quedó vacío más aquel día saúl no dijo nada porque se decía le habrá acontecido algo y no está limpio de seguro no está purificado al siguiente día el segundo día de la nueva luna aconteció también que el asiento de david quedó vacío y saúl dijo a jonatán su hijo porque no ha venido a comer el hijo de esa y hoy ni ayer y jonatán respondió a saúl david me pidió encarecidamente que le dejase ir a belén diciendo te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado por tanto si ha hallado gracia en tus ojos permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos por esto pues no ha venido a la mesa del rey entonces se encendió la ira de saúl contra jonatán y le dijo hijo de la perversa y rebelde acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre porque todo el tiempo que el hijo de isaí viviera sobre la tierra ni tú estarás firme ni tu reino envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir y jonatán respondió a su padre saúl y le dijo porque morirá que ha hecho entonces saúl le arrojó una lanza para herirlo de donde entendió jonatán que su padre estaba resuelto a matar a david y se levantó jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de david porque su padre le había afrentado al otro día de mañana salió jonatán al campo al tiempo señalado con david y un muchacho pequeño con él y dijo el muchacho corre busca las saetas que yo tiraré y cuando el muchacho iba corriendo él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él y llegando el muchacho donde estaba la saeta que jonatán había tirado jonatán dio voces tras el muchacho diciendo no está la saeta más allá de ti y volvió a gritar jonatán tras el muchacho corre date prisa no te pares y el muchacho de jonatán recogió las saetas y vino a su señor pero ninguna cosa entendió el muchacho solamente jonatán y david entendían de lo que se trataba luego dio jonatán sus armas a su muchacho le dijo vete y llévalas a la ciudad y luego que el muchacho se hubo ido se levantó david del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro lloraron el uno con el otro y david lloró más y jonatán dijo a david vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de jehová diciendo jehová esté entre tú y yo entre tu descendencia y mi descendencia para siempre y él se levantó y se fue y jonatán entró en la ciudad que el señor les bendiga y y y y y y